Mi deseo es estar en cada rosa y en cada lirio que tus ojos vejan y en cada verso cantaré tu nombre para que no me esquezas para que no me esquezas si la no seo existir alguna estrela un poco triste y que ya no brilla tanto ella soy yo que viví te buscando para que no me esquezas para que no me esquezas si mostraré el azul del horizonte y contaré historias de amor yo te daré un mundo de ternura para que no me esquezas y si tu vives con tantas fantasías en ese mundo y tantas incertezas pensé en mí que vivo a ti lembrando para que no me esquezas para que no me esquezas si mostraré el azul del horizonte y contaré historias de amor yo te daré un mundo de ternura para que no me esquezas y si tu vives con tantas fantasías en ese mundo y tantas incertezas pensé en mí que vivo a ti lembrando para que no me esquezas no me esquezas para que no me esquezas no me esquezas para que no me esquezas ¡Gracias!